Bienvenidos al canal de Guillex, recuerda código Guillex en la tienda de Fortnite, sorteo cada mes si llegamos a 75 seguidores en Kiklink abajo en la descripción. Últimamente se ha estado rumoreando que Travis Scott pueda regresar este 24 de febrero, es solo un rumor y nada confirmado, ¿tú qué piensas?